Leonel Fernández sorprende a la opinión pública en redes sociales con un spot que a simple vista parece creativo como ustedes seguramente lo van a ver y en estos 12 minutos vamos a concatenar esto con el tema del anuncio que hizo la fuerza del pueblo hace bueno hace horas. Ustedes recuerdan que yo dije aquí que Félix Bautista se había ofrecido para resolver el asunto de mayo y que Félix dijo categóricamente que lo único que él solicitaba era simplemente que caramba que nadie fuese a bajarle raya a él. O sea yo me hago cargo de esto a cambio de que me dejen correr esto solamente a mí no quiero a ningún teórico opinando tomando en cuenta lo que pasó en San Juan en donde la fuerza del pueblo sacó cabeza gracias a él pues ahí no había nada que hacer. Bueno pues lo que dijimos aquí ya es oficial Félix Bautista es el pantocrator el director máximo de la campaña presidencial de Leonel Fernández y también de su hijo Omar y de los candidatos que van a correr a diputados y senadores. O sea Félix Bautista tal cual dijimos aquí es a este segundo la voz el cerebro el ejecutor de la campaña política de cara a la fuerza del pueblo con respecto a mayo. Así que se confirma lo que habíamos dilucidado expuesto ante ustedes ahora bien vamos con el spot en el spot se dice que hay una sola persona que puede arreglar esto y usted piensa como que el spot culminará diciendo que esa única persona es Leonel Fernández. Pero para sorpresa entre comillas el spot termina diciendo que esa única persona eres tú o sea o es la audiencia o es el elector con el poder que le da su voto y es el propio Leonel Fernández quien hace el cierre. Esto tiene un mensaje subliminal porque tratándose de Leonel bueno pues al final del día el mensaje que queda es que esa única persona es Leonel Fernández. Pero pretende ganar empatía enganche emocional apelando a que se está contando contigo apelando a que al final quien tiene el poder es el que vota. O sea ahí se trata como de un buen dominicano como de cruzar ambas cosas pero el mensaje que pretende quedar es básicamente que en efecto es Leonel la única persona que puede arreglar esto. Ahora bien tomando en cuenta que es muy difícil que se gane en mayo me refiero a la oposición la designación de Félix Bautista el único mensaje que envía es que la fuerza del pueblo tiene todo el interés de quedar en segundo lugar y como ese segundo lugar evidentemente se da a expensas de que el PLD quede en tercer lugar ya eso evidencia que no hay entendimiento en la oposición de cara a una candidatura presidencial en primera vuelta desestime eso a mente que ya el plazo pasó pero déjeme decirle algo si Abel Martínez y Leonel se ponen de acuerdo que no va a pasar pero si se ponen de acuerdo olvídese del plazo que basta con que ellos soliciten eso a la junta y la junta tendría que buscarle un bajadero así como extendió la prórroga lo recuerdan ah no miren vamos a extenderlo hasta el 27 para que se envíen las alianzas a nivel congresual y presidencial bueno pues si ellos se ponen de acuerdo eso hay que barajarlo y hay que incluirlo porque digo esto lo digo para que quede claro como se van a agarrar de que ya se venció el plazo para que quede claro de que al final del día la razón principal es básicamente la falta de voluntad de ambos pero bueno el mensaje que se envía con la designación de Félix Bautista es que la fuerza del pueblo va a pelear ese segundo lugar yo sería el primer sorprendido si en mayo se da un resultado diferente a que Luis Abinader se mantenga en el poder sería más sorprendido aún hay que decirlo si ese candidato ganancioso es Abel Martínez pero en todo caso lo que Félix Bautista le va a garantizar a Leonel es que Danilo Medina no se salga con la suya lo que Félix Bautista le va a garantizar a Leonel es que con su partido no se cumpla el vaticinio que ya hizo Danilo el que quede en tercer lugar va rumbo a la extinción entonces Félix Bautista en pocas palabras la misión que tiene es comenzar el camino del PLD a la extinción aquí todavía ustedes no se han dado cuenta mucha gente que el PLD pasó de me parece que eran 58 alcaldes que tenía a solamente 15 se ve privilegiado porque sacó más que la fuerza del pueblo pero el descenso es atroz de 50 y tantos alcaldes a 15 eso marca una tendencia a la baja como usted por ejemplo puede más adelante remontar eso bueno usted puede sacar 30 ok excelente pero sigue siendo menor que el monto que ya tenía ahora si saca menos aún no se sorprenda usted lo que quiero decir es que el PLD no es ese partido opositor tan fuerte como se vende se vende fuerte de cara a la fuerza del pueblo pero cuando usted lo compara con lo que era el PLD de cara a las elecciones pasadas sólo hay una palabra con la cual se puede recoger eso y saben ustedes cuál es la palabra debacle o sea sólo el concepto concepto debacle puede explicar lo que vivió el PLD en las pasadas elecciones porque no se mide con su propio yo con su propio partido en las elecciones entre simple porque puerco seco no se raca en javillas señores como dicen por ahí entonces el PLD también está transitando ese camino la fuerza del pueblo podría decir que en estas elecciones sacó más y es cierto y podría vender eso como un ascenso ojo pero hay que decir la verdad para que se dé ese ascenso de manera genuina ese partido tendrá que abrirse y abrirse significa abrir las puertas a pugnas como la que ya comenzó entre los hermanos Crespo Manuel y Tobías Crespo nada más y nada menos que contra el propio Omar Fernández una locura nadie veía eso venir en el partido de Leonel y sin embargo ya comenzó ya comenzó a ocurrir pero Félix Bautista va por el segundo lugar yo diría interpretando esto que ese movimiento esa designación entregarle el partido a Félix no es una respuesta a Luis Avionader eso es una respuesta a Danilo Medina para que no se salga con la suya al final porque Leonel todavía de cara a su enfrentamiento histórico con su némesis Danilo Medina puede quedar bien puede quedar reivindicado adivinen como bueno si la fuerza del pueblo queda en segundo lugar bueno pues al final Leonel habrá tenido la última palabra y conociendo al dominicano con toda seguridad van a olvidar los triunfos consecutivos que ha tenido hasta ahora Danilo que a simple vista como que apuntan a darle la razón a él pero pero Félix Bautista tiene en sus manos la oportunidad de revertir eso ¿saben qué? hay que decirlo no hay nadie más indicado no hay nadie más adecuado para hacer que Leonel Fernández le devuelva el golpe a Danilo Medina y hay otra razón para hacer esto amén de lo que he dicho y tiene que ver con Omar Fernández y no es tanto el tema de que si Guillermo Moreno finalmente se impondrá en la senadoría no no es por ahí que va también tiene que ver con Danilo pero eso voy a amplificarlo en otro capítulo señores ahora fíjense en algo sale el spot que hay que decirlo en términos creativos está bien logrado está bien realizado la idea es buena tiene un mensaje subliminal que le va a quedar a la gente porque es el tipo de mensaje que la gente lo absorbe no de manera consciente vendrán más mensajes por parte de Leonel ya dije en un capítulo anterior que quienes van a ganar con todo esto serán las agencias publicitarias que están manejando esto pero también está el tema de que Leonel Fernández da un salto adelante en comparación a Abel Martínez quien no ha lanzado todavía absolutamente nada se está diciendo o se estaba diciendo que Francisco Javier García iba a ser el director de campaña de Leonel y que para eso iba a renunciar del PLD y cuando vi eso entendí que era un disparate a estas alturas de juego Francisco Javier García no busca nada renunciando del PLD para dirigir la campaña de Leonel eso fue un bulo eso fue un bulo totalmente irreal y se comprueba con el hecho de que Leonel designó a Félix Bautista como su director de campaña Francisco Javier seguirá en el PLD cuando Francisco Javier necesita hacer algo con Leonel él no va a tener que renunciar del PLD y no es verdad tampoco que Leonel se lo va a solicitar o sea que ahí no habrá en caso de no habría mayor es más es más oigan esto si la fuerza del pueblo llegara al poder sola usted puede estar seguro que en un eventual gobierno de Leonel Francisco Javier volvería a ser funcionario público ¿dónde? no lo sé por cierto ya en la parte final hay un tema con el ingeniero Ramón Albuquerque hay un temita ahí porque el hombre con su justa razón está pidiendo que le cuelen el café claro él tiene su acuerdo pero desde ya él quiere amarrar y tener claro para dónde es que va pero hay un temita que hay que resolver y es que para ese cargo que él quiere ya Hipólito Mejía le tiene el candidato ideal a Luis Abinader así que vamos a ver en qué termina ese lío en los próximos días porque hay que decirlo ya se está corriendo el tema de la designación de nuevos cargos asumiendo que en mayo pasa la reelección sin problema gracias por llegar a la parte final de este capítulo suscríbete activa la campanita comparte y comenta estos contenidos